Hola, bienvenido a todos y a todos, bienvenidos a mi canal y como siempre aquí estamos de horóscopo así que te mando, vamos con el signo Capricornio, Capricornio de aquí te mando toda mi energía, toda mi acción te mando un fuerte beso y un fuerte abrazo, vamos a intentar ver que nos depara en los próximos días vamos a conectar con la buena vibra, recordarle que todo este canal está trabajado está canalizado y ritualizado para que todo se les duplique, para que todos sus sueños sean en realidad para que se transformen vuestras vidas, está hecho con mucho amor, con mucha energía, con mucha fuerza para que todo vaya fluyendo realmente de la mejor manera, así que yo les pido que pidan una petición que vamos a conectar de la mejor manera, la información vamos a intentar manejarla con el mejor amor para que sea útil para ustedes, para que ustedes puedan utilizarla de la mejor forma y canalizar de verdad de una manera totalmente positiva, para mí es muy importante conectar con ustedes de esa manera, bueno recordarles que vamos a utilizar el tarot y la evidencia para la lectura del amor, también vamos a hacer una lectura para el tema económico, laboral y financiero sacaremos las dos diosas para un mensaje directo para el signo Capricornio y otro para el tarot del paraíso, otro mensaje y al final utilizaremos el pendulo para el sí o para el no entonces vamos a comenzar, yo lo que les pido que si les gusta al final que le den a like que lo compartan, que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que le lleguen las notificaciones no olviden poner vuestros datos debajo de los interactivos para ese sorteo de esa virtud más vuestras opiniones, que los leo todos los días, todo lo que ustedes me ponen y gracias por todas las cosas tan positivas que me ponen y nada, ahí están los teléfonos para cualquier cosa, cualquier sitio que ustedes quieran conmigo en privado bueno, vamos a enfocarnos en el signo Capricornio vamos a ver que nos marca, a ver que vemos en el amor, que va a pasar a ver que noticias vamos a tener, si van a haber cambios, si las cosas de verdad se van a ir estableciendo si van a haber los cambios que realmente deseamos y queremos y esto es muy importante ponerlo en cuenta así que vamos a hacer directamente vamos a conectar directamente con el signo Capricornio que está, vamos a ver que nos depara bueno, Capricornio, wow Capricornio, te digo, Capricornio como siempre demuestra que es ese gran tsunami ese gran león furioso, con mucho rugido con mucha garra porque aquí se ve que ha hecho un esfuerzo mayor aquí se ve claramente, aquí tenemos la suma de sacerdotisas vale y aquí veo como ustedes van a tener todo eso que ustedes estaban esperando porque llegara pues lo van a tener muy en breve y van a ver acontecimientos que les va a dar un empuje y una fuerza muy importante así que felicidades porque siento, no sé cómo explicarlo pero siento una energía tan pura, tan importante y tan de buena vibra que les va a dar a ustedes un empuje y algo que les va a hacer cambiar por completo vuestras vidas y vuestra situación o sea, están en un punto que yo considero para ustedes importantísimo porque aquí se ve que van a mover hilos que no han movido hasta ahora y de verdad lo que les viene les va a sorprender va a ser algo tan inesperado tan tan de sueño como digo yo es algo que ustedes han soñado han pensado durante los últimos meses y ahora yo siento que están en las puertas están en las puertas de todo eso y lo van a vivir ya o sea, yo veo que es algo que les va a dar una fuerza y una estabilidad muy importante por favor lo primero deben confiar deben tener fe en lo que les estoy diciendo les puedo garantizar que no duden más en tomar decisiones porque aquí lo veo que hay momentos que han estado digamos como indecisos con miedos con bloqueos y no saber qué hacer no saber qué pasos dar yo les puedo garantizar que lo que les viene va a ser súper exitoso va a ser algo que les va a sorprender y les va a dar una gran garantía y una gran estabilidad pero sí sé que vienen unos cambios muy fuertes o sea que esta semana lo que llevas esperando lo vas a tener como digo yo ahí en tu camino muy marcado así que felicidades porque siento que todo esto a ustedes le va a dar una fuerza y una garantía y una gran estabilidad que es necesaria para todo este proyecto y para todo este cambio vale o sea que están en un momento que se van a quedar como en la nube como digo yo se van a quedar muy pesativos van a surgir realmente muchos sentimientos para ustedes que les va a dar una gran garantía y una gran estabilidad y eso es algo que yo siento y percibo todo el tiempo por lo cual por favor confíen tengan fe en lo que les digo y yo sé que lo que les viene a ustedes va a ser realmente muy muy próspero que es lo que lo que determina y lo que puedo ver a nivel general ese es el enfoque y el punto de partida que yo siento para el signo Capricornio por lo cual enhorabuena felicidades espero que lo disfruten espero que lo celebre y conecten con esa energía con esa vibración que les va a dar a ustedes un punto de cambio muy importante así que cualquier cosa ya saben lo dejan correr al universo si no se identifican y cualquier duda ahí están los teléfonos vamos ahora directamente vamos a enfocarnos en la diosa a ver que mensaje nos da para el signo Capricornio a ver que mensaje nos tiene preparados vamos a ver por donde van las energías ahora mismo nos sale la diosa Diana intención concentrada vamos a leerlo bien mantén tu increíble pensamiento emoción y acciones centradas en tu objetivo y darás en el banco aquí nos sale la diosa Diana mantén incrementables vuestras emociones vuestros pensamientos y vuestras energías manténgan y darán en el blanco que significa que no bajemos la guardia que vivimos de la mejor forma que mantengamos las emociones y los sentimientos muy arriba por favor no bajen la guardia porque aquí les va a sorprender esa energía y yo estoy seguro que les va a crear un cambio muy fuerte así que si mantiene esas emociones esos pensamientos y esos sentimientos van a dar en ese blanco van a dar en lo que ustedes quieren y desean más que nada en esta vida por lo cual confíen en ustedes tengan fe y confíen eso es lo primero si no hay fe y confianza pierden parte de la energía vamos ahora directamente con el tarot del paraíso para el signo capricornio no tengas miedo aquí se ve un mar como revuelto como muy como muy fuerte porque después de este mar de esta fuerza viene la calma viene la tranquilidad todo se va a ir alineando todo se va a ir estableciendo y yo estoy seguro que todo poco a poco va a ir cogiendo su calma su templanza así que no tengas miedo sigan adelante y continúen bueno vamos a enfocarnos ya en proyecto economía finanza para el signo capricornio a ver que nos espera a ver que nos que nos va a marcar los arcanos y la evidencia para estos días estos próximos días a ver si tenemos buenas noticias en la parte laboral económica financiera que en resumidas cuentas es el dinerito que es tanto necesario y nos hace falta a todos pero más que el amor el amor es lo más importante acuérdense que sin amor no hay vida no hay nada bueno capricornio lo primero debes quitar los miedos quitar aquí tiene el haz de oro o sea que está en un punto aquí está como en un nuevo a ver como les explico yo siento que están en un nuevo proyecto en un nuevo cambio que van a celebrar que va a ser como digo yo yo auguro cosas muy positivas pronto inmediatas porque aquí veo firmando documentos veo nuevos proyectos veo entrada de dinero fluidez de dinero muy importante que les va a dar a ustedes una estabilidad tanto laboral y económica sea en ese proyecto de negocio sea en ese nuevo trabajo sea en esas cosas que ustedes van a llevar a cabo a eso que han tenido como apartado durante un tiempo por la situación que hemos estado viviendo o por esos miedos o esas inseguridades pero ahora mismo como que todo se les va a poner de vuestro lado va a ser algo que les va a dar una gran fuerza un gran cambio aquí yo veo una gran garantía por ustedes porque veo una gran apertura y eso es necesario que lo tengan muy en cuenta y eso poco a poco se va a ir hablando y se va a ir proyectando por favor confíen y tengan fe en lo que les estoy diciendo pero si sé que lo que viene va a ser para bien les va a dar como digo yo esa estabilidad esa forma es importante saber que les va a dar una forma y una situación realmente importante pero si sé que todo se va a ir proyectando para ustedes de muy buena fe o sea que es como que va a haber un empuje muy importante muy fuerte y que yo estoy seguro que lo que viene va a ser para bien así que por favor lo primero es que confíen tengan fe en lo que les estoy diciendo pero si veo que todo se va a proyectar todo va a ir para bien y veo unos cambios realmente muy fuertes y muy importantes para ustedes así que enhorabuena al signo Capricornio felicidades porque yo los veo en la cúspide los veo haciendo cosas que hasta ahora ustedes creían que no iban a llegar que no iban a poder Capricornio es un signo con mucha fuerza como digo yo muy terrenal pero a la vez con mucha capacidad de hacer con mucha digamos tiene como digo yo una mente a cero en el sentido que no hay nada que le tumbe no hay nada que le pueda y yo de verdad sé que los próximos años van a tener muchas posibilidades de cambiar de mejorar cosas y sé que en estos días va a haber un antes y un después pero sí les garantizo que los cambios van a ser muy prósperos y van a conseguir lo imposible o como digo yo lo que todo el mundo desea conseguir así que veo como que van a establecer cosas van a unir y van a establecer cosas muy importantes así que por favor confíen en lo que les digo bueno espero que les guste espero que colenten con lo que les estoy diciendo vamos ahora con el péndulo al sí al no vamos a conectar con esa energía a la pregunta que ustedes quieran hacerle al sí o al no vale vamos a ver que nos marca bueno en el caso del signo capricornio a esa pregunta que ustedes tienen en mente aquí nos marca directamente un no vale para esa pregunta que ustedes le están haciendo al péndulo espero que les haya gustado espero que conecten con lo que les digo bueno sin más que decirle ya saben esto está hecho con mucho amor recordarles que esto está canalizado ritualizado para que les llegue y si todo se les multiplique todo se les transforme y esos sueños se hagan realidad por lo cual les voy a pedir que si les gusta este interactivo de hoy que le den a like que lo compartan que se suscriban al canal denle a la campanita y escriben debajo los vídeos vale cualquier cosa para ese ritual y para ese turvencia para ese sorteo que hacemos semanal recordarles ahí están los teléfonos para la gente que quiera consultar en privado conmigo tanto el whatsapp como el teléfono fijo por nada sin más que decirle gracias gracias por vuestro apoyo sé que estos vídeos yo sé que a ustedes les está ayudando están hechos con mucho amor con mucha entrega así que les mando al signo capricornio toda mi energía toda mi vibración les mando un fuerte beso un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Y ya está.